La otra en una pompa, las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo y los hombres se preparan, tienen que bailar así Vuela pom pompa, vuela pom pompa, vuela pom pompa, vuela pom pompa Para abajo, abajo, para arriba, 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 para abajo, para arriba, arriba, arriba Para atrás, atrás y atrás, para atrás, atrás y atrás, para atrás, atrás y atrás Ahora miren, las mujeres, muéreme con las bombas Una mano hacia arriba y la puta en una bomba Tú lo cumples, aprovecha, las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, muérense, muérense, muérense Muérense, 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 muérense Muérense, 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 muérense Para arriba y mujeres, para abajo, pa' jujeres Para arriba y mujeres, para atrás, tras atrás Para atrás, tras atrás, tras atrás Para atrás, tras atrás, tras atrás Muérense que no era muy rica Ahora hombres y mujeres, parejes que no tres